Bueno Lourdes, ha llegado este título contra Rolos que llevabas buscando desde hace mucho tiempo. Este año que te estás dedicando un poquito más de forma intensa, todo el mundo hablaba de que podía ser tu campeonato y lo has sido, ¿no? Sí, la verdad es que venía con muchas ganas. El año pasado me quedé muy cerca, por eso este año he venido ambiciosa, con ganas. Sabía que me lo podía llevar. Las competiciones hasta ahora han salido muy bien, he ido teniendo buenos resultados, corriendo fuera, las Copas de España y todo. Así que la verdad es que venía un poco con ganas y creía que podía conseguirlo y bueno, al final ha salido muy bien. Estoy muy agradecida a todo el equipo, a toda la gente que ha estado alrededor mía porque me han apoyado muchísimo, todos han confiado en mí y al final pues ha salido bien y muy contenta. Y una buena liebre que tenías delante, Mavi, que estaba marcando unos tiempos, pero cuando has llegado tú, has dicho, ¿qué ves? La verdad es que a mí no me gusta que me pasen referencias y desde el coche no me han pasado, pues sí que me saben apretar un poco, pero bueno, la verdad es que hasta que he llegado a meta no sabía, no tenía referencias del resto, no sabía los tiempos, pero muy contenta cuando me han dicho que hemos hecho primera y segunda, súper contenta. Yo ayer bromeando con ella ya le decía que íbamos a estar las dos en el podio y mira, al final qué bien. Es más, me dejaba desmarcar tu propio ritmo, ¿no? Olvidarte de otros tiempos. Sí, sí, de hecho no me gusta ni llevar el Garmin ni nada, no me gusta ver ningún dato. Y al final las cronos, como, voy por sensaciones. ¿Y qué se siente cuando subes al podio, te cuelga la medalla de oro, el mayor Rojigualda? La verdad es que ahora mismo, todavía que no me lo creo mucho, ¿no? Es algo por lo que he trabajado todo el año, era mi primer objetivo, he trabajado muchísimo y ahora mismo estoy un poco, no sé, consciente, ¿no? Dentro de unas horas me lo creeré un poco más. Muy contenta, la verdad. Gracias, gracias y enhorabuena. A vosotros.